Giorgian de Racaeta había ejecutado el tiro libre, pues ahora va a ejecutar el córner, va a venir el tiro de esquina, córner para Uruguay, América contra el tribunal transitando el estadio, pide el cabezazo Suárez, se suma Maxi Gómez, está Coate, está Godí, atención que acomoda la pelota, Giorgian de Racaeta, casaca 10 para él, va a venir el córner, le tengo una fe enorme a Coate, también a Suárez, viene el córner para Uruguay, 0 a 0, 33 minutos, vino el córner, saltaron varios, cabezazo Araujo, ¡Chilela Suárez! Gol, 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 gol de Suárez, de chilena espectacular, del mejor jugador uruguayo en los últimos años, vino el córner, zona derecha, cabezazo que peinaron, se elevó como si tuviera 20 y poco y tiene 35, Suárez, chilena para decretar el tanto uruguayo, Sos el mejor de la historia del goleo en las eliminatorias, Suárez, llegás a 29 goles, le das el triunfo Uruguay, Uruguay 1, Chile 0, de chilena en Chile, Luis Suárez, un golazo. Impresionante Suárez, el recurso para pegarle a esa pelota, de aire, de espaldas al arco con una noción sensacional, tremendo Suárez, que le falta todavía, que no tiene la misma fuerza que antes, pero que todavía tiene esa rebeldía. Impresionante el delantero que se transforma en el goleador de la eliminatoria, y es uruguayo. Si querían que fuera un gol histórico, dijo Suárez, lo voy a hacer de una manera ideal, una chilena, el número 9 de Uruguay, gana la Celeste. ¡Qué es, manés, qué es, manú! Correcto, bueno, un resultado memorable, brasileña, candidata y pico a ser favorita en esto del Mundial. No, aquí la pelota se la está quedando Uruguay, viene un lateral para Luis Suárez, Suárez para Viña, Viña para Luis Suárez, Luis Suárez toca hacia atrás, dejó en el círculo central del campo de juego en dirección de Ronald Araujo, envió el pase corto para el zorro, domina el zorro. Damián Suárez tira un centro, impactó en suazo y salgado por el sereste. Canepas te compra tu auto, Canepas te vende tu auto, autos usados garantidos y todos los cero kilómetros en Canepas, en Pando, Rusbel 8.30. Perdón, Rusbel, Rusbel 8.30. Notable, un abrazo para los amigos de Canepas, allí en Pando, la pelota la está buscando Uruguay sacar lateralmente por el zorro Suárez. Vayan pensando compañeros, el jumbo del partido. Aquí hay Álvaro que está tomando el zorro, Damián Suárez, va a jugar en corto, fue en dirección de Maxi Gómez, la durmió con el pecho, envió para el zorro Suárez, toque rasante, quedó bollando, arrascaeta para Maxi Gómez, busca el tiro, alzó, tiró, rebotó, pelota Valverde. Uruguayo Valverde, Valverde, empalmó derecha, le rompió el arco a Cortés, es justo con el trámite del partido, elegante y pico, sobrio para marcar, veloz para marcar también, allí este tiro violento derecha, Valverde más que pajarito, Águila decreta el segundo tanto Uruguay 2, Chile 0, Valverde, otro golazo de partida. El mejor jugador de la cancha, le faltaba la frutillita de la torta, apretó la pelota, le pegó con rabia a la pelota, le había errado las posibilidades anteriores, la agarró de afuera del área, pero qué remate, qué gesto técnico, apretó y rompió el arco. Le pegó para sacar un conejo de la galera, con la galera y el bastón Valverde en puntita de pies, marca el segundo tanto Uruguay 2 a 0. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Muchos mencionan futbolistas que se identificaban en la causa por remate de pelota quieta. Yo con los años que tengo, no he visto un futbolista que le pegue con esa vemencia de media distancia como Valverde. Realmente yo no lo he visto, no sé Mariscal, tú debes haber visto unos cuantos. Las comparaciones no son odiosas, lo dije el otro día, le pega como Pedro Virgilio Rocha, que fue uno de los mejores pegadores de los que yo vi en el fútbol de este país. Le pega como Rocha. Encima el gol. ¿Eh? ¿Qué te voy a decir? Fue un gol espectacular. Del hombre que se lleva con este gol junto con Suárez, porque yo no olvido que el de Suárez es un gol histórico, ¿eh? Que son los dos hombres jumbo del partido. Y todo gol de Chilas siempre fue un golazo. Te escucho, Richi. Un fenómeno realmente. Me acuerdo que debutó en la eliminatoria pasada en Asunción del Paraguay. Hizo un gol de afuera del área que nos llevó prácticamente al Mundial. Termina ahora esta eliminatoria con otro golazo. Realmente un jugador espectacular. Dos goles de Valverde y Suárez. Uruguay va a terminar tercero. Detrás de Brasil primero, Argentina segunda. Y allí queda sentido Matías Viña. Barrió para evitar el ataque chileno y se tiró o se acalambró. Lo están asistiendo sus propios compañeros. Se decretaron cuatro descuentos. Dos ya se cumplieron. Va a ganar Uruguay este partido. Realmente una exhibición futbolística de que llegó Digo Alonso con una calificación sute. Con un puntaje perfecto en todo lo que tuvo que dirigir. Ganó Brasil. Dirigió como visitante en Paraguay y ganó. Dirigió como local ante Venezuela y ganó. Dirigió el otro día también como locatario. Y ganó su partido. Y ahora está jugando en carácter de visitante frente a Chile. Y también está ganando. Puntaje perfecto para la dirección técnica de Digo Alonso. ¿Qué más? No puede caminar Viña. Ahí quedó muy sentido. Y una cosa. Estoy mirando acá el partido que está jugando Argentina. Que está ganando 1-0. Messi está jugando. Sí. Y en este momento jugando Messi y jugando Suárez. Suárez está llevando el récord de goleador eliminatorio. Pero hay otro detalle. Penal para Ecuador. Penal para Ecuador. El detalle más importante es que Messi lo ha hecho en 6 eliminatorias. Esta cantidad de goles de 28. Y Suárez en 4 eliminatorias. Ha convertido 29 con el de esta noche. El promedio de Suárez es más alto que el promedio de Messi en cuanto a goles por partido. Esa es la real verdad. Y si no, vayan a la estadística como lo hemos hecho nosotros para sancionar la información. Queda un minuto más con descuentos incluidos. Y si se va a terminar este partido en Chile va a ganar Uruguay. Y si Ecuador logra empatarle de penal cobrado frente a Argentina, tampoco alcanza Uruguay que queda en el tercer lugar. Por la diferencia de goles. No, no. Por los puntos. Ah, por los puntos. Por los puntos. 28 queda Uruguay y 26 queda. Claro, porque Uruguay está ganando. Exactamente. Si Ecuador convierte, estaría empatando. Aquí se termina el partido. Pitó el señor Lustó. Ganó Uruguay en Chile. Señoras y señores oyentes, Uruguay que ya era mundial. Enera Alonso está invicto. Ganó ante Chile por 2 a 0 en San Carlos a poquito. Luis Suárez de Chile en un golazo a los 34 de complemento. Y en los descuentos un balinazo letal del futbolista Federico Valverde. Para mi gusto el jumbo del partido. Vamos a presentar el mejor de la cancha. El jumbo del partido Uruguay 2, Chile 0. De Celeste presenta el jugador zumbo del partido. María. Sí señor, Valverde fue la figura, la coronó con un golazo. El gol de Suárez tiene una importancia importantísima, tremenda. Entró y se metió en el partido, un cabezazo de entrada nada más. Y después para mí Coates jugó un gran partido, sin olvidarme de Ventancur que debió salir de la cancha. Partido perfecto de Uruguay. Que lo gana de una manera sin ningún tipo de discusión, de punta a punta. Fue superior a Chile y se lo ganó. ¿Qué dice mi estimado Richard Arce? Bueno, yo también llevo los dos, ¿no? Le doy la misma importancia. Dos jumbo tenemos que dar hoy. Una para Valverde, que fue el jugador elegante, excelso, pero lo de Suárez no tiene adjetivo calificativo para el número 9 de Uruguay. ¿Qué dice Gustavo Richi? Y que solo el partidazo y el golón de Federico Valverde le puede sacar el hecho del gol histórico a Luis Suárez como mejor jugador de la cancha esta noche. Espectacular rendimiento del volante de la selección uruguaya. Un golazo para encuadrar una actuación formidable en la eliminatoria. Valverde, el zumbo del partido. Correcto, bueno, ahí dentro del campo de juego despedidas, porque se termina el ciclo para Alexis Sánchez, para Arturo Vidal, para Gary Medel, para Bravo, que está en el plantel chileno, para Eduardo Vargas, que también sumó algunos minutos históricos. Bicampeones de América, año 2015 como locales supieron levantar la Copa en Chile. Y al año siguiente en Estados Unidos en la Copa América Centenario también se consagraron. Uruguay va a tener históricos en el Mundial, van a tener la cuarta oportunidad de jugar una Copa del Mundo los Cavani, los Suárez, los Cáceres, los Godín, los Fernando Mulera. Para mí ha sido esta selección uruguaya una selección en donde al principio tuvimos altibajos. En el desarrollo continuaron los altibajos. Vino un aire fresco, un tornado, en donde nos llevó en forma de puntaje perfecto. Cuatro partidos dirigidos y cuatro triunfos de local, de visitante. Realmente para sacarse el sombrero ilusiona, ilusiona mucho. Y evidentemente el rendimiento uruguay y los triunfos en carácter visitante también dan ese espaldarazo de confianza. Yo voy a cerrar mi trabajo agradeciéndoles a todos este apoyo que hemos tenido en las eliminatorias, que evidentemente se llegará con una frutillita en la torta. Porque el mariscal va a llegar a su Mundial número 12. Porque llega en su año 50 aquí en Radio Universal. Personalmente como hijo y como integrante de este equipo me siento muy lleno de satisfacción por poder acompañar esta nueva aventura juntos. Será la cuarta oportunidad mundialista que vamos a tener los que más juntos para Radio Universal. Cierro mi trabajo. Martín. Los esperamos este fin de semana con actividad por el campeonato local. Sí, señor. En el final te digo que empató Ecuador. Ener Valencia, Ecuador-Argentina 1 a 1. Minuto 96 ahora. Y te confirmo, Perú se queda con el repechaje. Le ganó a Paraguay 2 a 0. ¿Y tú? Le ganó a Paraguay 2 a 0.